El Cielo TV 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 ¿Qué onda gente? Hoy el invitado lo traje en conjunto a mi amiga Paula, a mi compa, voy a leer un textito como informando que es Igualad este partido nuevo político bueno, voy a empezar la asesora de jefatura de gabinete de la nación Carmela Moro habló sobre la conformación del partido Igualar en la provincia de Chubut en el diálogo con Red 43 Moro señaló que el partido Igualar pretende volver a darle valor a la política creemos que los partidos tradicionales tienen una crisis de representación a su vez agregó que se desenvuelve dentro del frente de todos que lo estamos armando en todas las provincias de Argentina tanto políticamente como en la... legalidad la idea del partido Igualar es recuperar recuperar lo hacemos otra vez arranca o arranca como creyeste recuperar la idea del partido Igualar es recuperar las cosas no pasa cuando se quieren hacerlos serios hablar de política ¿de qué hablan de política? la gente puede hablar de política acá ¿de la política? ¿de la política? ¿de la política? ¿de la política? la política Argentina es diversa es diversa en la... ¿qué? ¿qué dice? en la factura social y económico así que bueno vamos a presentar mejor presenten al invitado y que él nos explique bien así que bueno a quien vamos a recibir nico randoni es jefe de la secretaría de discapacidad igualar el creador de la secretaría de discapacidad tiene varias propuestas proyectos de accesibilidad con tanto de accesibilidad como social y tiene un una cabeza revolucionaria como bueno vamos a conocerlos entonces le damos la bienvenida a nico nicolás radondi ceijas está por ahí no se escucha es el micrófono cerrado nos están diciendo acá a nico a ver fijate si te puedes desmutear si hola hola nico todo bien todo bien cómo estás bien muchas gracias a vos por por aceptarla y por estar acá compartiendo bueno nico primera pregunta te parece si contarnos un poco que es igualar así nos ponemos todos en contexto por favor mira primero dejáme contar un poco como yo llegué hasta igualar yo vengo haciendo militancia en el tema de discapacidad desde el 2014 pasé por distintos lugares asociaciones ONG algún observatorio estuve cerca de lo que era el senado de la nación antes de venir con igualar estuve en la mesa de la legislatura corteña se conformó en la primera comisión de discapacidad ok después de ahí por motivos cambiares si me tuve que me retiré de ahí y al poco tiempo la conocí a carmela carmela moro carmela moro carmela moro quién es o sea contarnos un poco por arriba de chubut es de capital ella es la jugadora de igualar no si es la jugadora de igualar ok bueno sí 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 y ahora un año me contacté con ella no es de nuevo sí yo la venía hablando con ella hace unos años sí y en el cual me contó la idea de que ella tenía de dejar un partido de igualar y me contó que ella está interesado en tema de discapacidad sí en el cual en el cual en el cual me contactó con eduardo cota sí era el otro representante de la secretaria de nación de igualar sí bueno ahí empezamos a juntarnos a conocernos un poco más y llegaste a la idea de querer armar una secretaria como fue esa idea a partir de ahí empezamos a reunirnos a charlar sí y en el cual carmela sí una mañana me ofreció sí si quería estar en la secretaria de ciudad de igualar sí en el cual yo dije que sí sí porque tengo yo creo que tengo mucho para poder aportar en discocacidad tanto en proyectos en ideas en poder aportar desde mi experiencia de persona con discocacidad sí en las cosas que yo creo que faltan a nivel estructural sí sí y de base porque faltan de las dos cosas hay mucho hay demasiadas bases sí cosas leyes proyectos ideas sí y muchos saben pero cuando lo que está fallando son que no hay estructuras donde poder avanzar en discocacidad sí 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 eh la que lea siempre está eh que son muchas eh ¿cómo te puedo decir? a ver muchos ONG muchos observatorios sí 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 muchas eh asociaciones sí pero en verdad los que son personas con discocacidad que están sueltas sí no siendo representadas con ningún eh con ninguno de ellos porque lo basamos mucho en leyes sí y hasta donde la convención de discocacidad sí y a nivel social cultural y y arquitectónico sí no logramos sí 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 eh poder eh conformar algo sí para que las estructuras empiecen a avanzar hacia un un futuro con más con más igualdad sí exactamente ok está bien perfecto eh nosotros te tenemos unas preguntas para hacerte ah sí un problema eh bueno acá te habla Paula ¿cómo le vas? Nico eh te crees una pregunta ¿te costó conseguir eh ese tipo de 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 trabajo o sea de interpretar o sea hacer ese tipo de 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 presentación a igualdad? si es fácil yo te diría que no no claro ¿por qué? porque vos podés tener el mayor respaldo de tus compañeros sí el mayor respaldo de quien lo dirige claro pero cuando vos planteás tus ideas hacia el de afuera sí es donde se conclita la política y no solamente en lo social con las mismas personas con discapacidad porque estamos en un criterio sí de que la política no va a cambiar que la política no va a hacer nada con nosotros ¿qué? y eso es nosotros tenemos que hacer para que las políticas cambien lo verán lo verán lo verán si eh por ejemplo tenemos que cerrarnos eso de dejar eh dejar de estar pidiendo de exigir exigiendo para hacer parte de un cambio en las políticas de discapacidad exacto salgan bien salgan mal eh hay que empezar a croconar y a escuchar crocuestas y ser el el eje central tenemos que ser nosotros hay una frase que yo utilizo utilizo que es la política social tiene que estar en la política cuartidiaria no la política cuartidiaria en la social o sea nosotros como ciudadanos tenemos que entrar en la política cuartidiaria sea la bandera que sea las crocuestas las tenemos que dar nosotros y las que lea las tenemos que dar nosotros que interesante muy buen está muy interesante lo que usted está compartiendo cuando decís nosotros te referís a las personas con discapacidad vamos a decirle a la gente porque no te estamos viendo Nico de que vos sos eh una persona usuaria de silla de ruedas ¿verdad? sí entonces por eso la importancia que dentro de la política las decisiones que se tomen sean eh a través de las personas con discapacidad que son las que cotidianamente se enfrentan a las distintas barreras de accesibilidad del entorno en todas sus condiciones acá los compañeros tienen alguna pregunta para hacerle a Nicolás César Charly le quería hacer una consulta este ¿cómo se te ocurrió llegar hasta donde donde llegaste con con todo esto con todas estas cosas que que estás haciendo hoy en día? eh estando cansado de que todos opinan de la discapacidad que todos hablan de discapacidad que todos supuestamente trabajan en discapacidad eh lo social que está eh no está en condiciones para las personas con discapacidad y un montón de cosas que me fueron desgastando y enojando en los cuales yo era una persona de que quién sabe eh con la gran mayoría de las personas con discapacidad ¿qué hago? ¿sigo cutiando al a la sociedad y enojándome o de alguna manera intento meter propuestas claro e ideas sí para empezar a movilizar y yo que sé desde muy abajo porque yo no eh nunca pertenecía a ningún lado no estuve prácticamente en asociaciones ni ONG ni en los observatorios como muchas otras personas con discapacidad y muchas veces de por estar solo no de entender de nadie sí me decían vos de dónde sos quién sos quién te conoce no no me conoce nadie tampoco quiero que me conozca con nadie yo quiero ser propuestas yo quiero ser parte de algo propuestas ideas y que leas esa lograr poder eh ser parte de lo social exacto claro es fundamental y crees que lo estás logrando cada día cada día me sorprendo más de las cosas que logré y y vengo logrando eh como yo digo que dos cosas que siempre dije eh a mí una silla de ruedas no me hace discacasidad o discacasitado el entorno sociocultural se hace discacasitado exacto exacto y es donde tenemos que ir a eh atacar a eso que no atacar enojándonos no eh haciéndonos más firmes nosotros trabajando entre nosotros visibilizando concientizando que las personas con discacasidad tengamos más unión porque todo hay muchas personas con discacasidad que hablen del colectivo de la discacasidad y no se unen porque cuando vos crocones algo te dicen no, para qué si no va a cambiar nada el tiempo puede pasar suele pasar si le queda de lo que él está hablando de que hay que cumplir las las metas de llegar a a distintos lugares con cuando uno tiene así una discapacidad y y no quiere salir de su parte de un ejemplo a la casa o o quiere estar entancado en su habitación porque dice no, yo tengo una discapacidad y si salgo y si salgo afuera las personas del mundo me van a criticar porque no puedo hacer esto no hay no hay que no hay que hacer intentar acercarse en un solo lugar sino hay que hacer oídos sordos y animarse a tener propuestas a tirar de distintas cosas y darle para adelante porque tanto nosotros las personas con discapacidad tienen digamos la meta a poder cumplir distintos sueños o sea por eso él llegó donde llegó a hacer lo que está haciendo ahora porque se propuso a hacer oídos sordos desde lo que dicen la gente de afuera y arrancar este a una decisión definitiva y llegar hasta donde llegó como pues le pasa a distintas personas que vos la ves que están haciendo distintos trabajos y no hay que hacer por mención y tampoco te tiras abajo no por el hecho de tener una discapacidad no te hace menos el pobrecito menos capaz el pobrecito menos capaz gracias gracias a ver yo con Nico bueno yo estoy armando una militancia un frente con gente con discapacidad que de hecho con Paula forma parte y bueno y otros chicos más y en conjunto con Nico con su secretaría estamos unificarnos nos estamos unificando con ideales para llevar propuestas o no Nico ¿se escucha? está hablando ¿no? hola ¿se escuchaste Nico? ¿se escuchaste Nico? ¿estás ahí? sí ¿escuchaste lo que dije? sí sí me escuchan ahí está ahí nada les estaba comentando lo que estaba lo que estamos haciendo unificar ideas con el frente que yo estoy armando y tu secretaría unificar ideas y planear proyectos y todo eso sí y lo que estaría muy bueno y en lo cual yo quisiera hacer una gran invitación a todos los que estén escuchando la radio es que vengan a ser partícipes de nuestra secretaría eh con goco a que podamos trabajar en conjunto tanto sean personas con discapacidad gente interesada en la temática de discapacidad eh trabajadores de de personas con discapacidad eh y todo aquel ciudadano que quiera ser partícipe y contribuir a una sociedad más más accesible y más accesible ¿verdad? bueno Nico estamos sí y poder y poder eh trabajar o sea darle un cierto peso a la secretaría sí porque de ahí después van a salir trabajos proyectos ideas en las cuales el día mañana necesitan un cierto poder sí y ese poder lo tenemos que dar nosotros sí en la unión y en la fuerza en la unión y en la espalda eso es verdad muy bien Nico estamos llegando al final y siempre a los invitados a las invitadas les hacemos una pregunta extraterrestre ¿estás ahí para escuchar bien? así nos respondes después sí bueno prestá atención y vos ¿cuándo te sentís o sentiste como extraterrestre? contanos te escuchamos ¿pudiste escuchar Nico? ¿pudiste escuchar Nico? bueno contanos ¿se escucha bajito? se escucha baj en discacacidad en muchas en muchas situaciones por ejemplo una de las situaciones que te puedo contar yo durante casi toda mi infancia fui a escuela mal llamada común sí dale contanos de gozos eh algo distinto a lo demás entonces al ser distinto sos el carajo estás fuera del común de la gente sos el extraterrestre totalmente como extraterrestre imaginate yo yo cuando iba a una escuela como dicen Nico normal a mi vieja la citaron y le dijeron este chico tiene que ir a una escuela especial no puede estar acá le dijeron a mi también me dijeron a mi mamá sí se lo dijeron así con bueno pero eso pasa es porque los profesionales entre comillas no tienen las herramientas en realidad entonces en vez de capacitarse y dibujar la forma es más fácil pero lo que dice el Tanito lo que dice el Tanito que en ese tiempo no había las herramientas que hay hoy en día en ese tiempo te mandaban a una escuela normal y dicen no este muchacho tiene que ir a una especial o falta de conocimiento también bueno pero por suerte poco a poco sí vamos avanzando eso es verdad en más accesibilidad e inclusión Nico te agradecemos gracias Nico por la entrevista muchas gracias gracias Nico gracias Nico gracias y estamos en contacto en cualquier momento cuando gusten bueno los invito a que sean parte de de la secretaría a ustedes y a todos los que los que estén escuchando la radio dale dale ahí viene para comunicarse eso te muchas gracias muchísimas gracias chau 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 chau